Esto que platico pasó Hay en un lejano país A unos chavos que venían de un concierto de rock En una hermosa noche de primavera Venían de un concierto Cuando fueron interceptados por judiciales uniformados Esos son mi comandante Vamos a darles pa' atrás Pinches greñudos No se la van a acabar No se la van a acabar Sirenas llorando Balazos al aire Ventadas de madre Dice a los judiciales Uniformado No sugieron que hacer Todo fue demasiado rápido De la noche a la mañana ya eran Culpables de homicidio y violación El tiempo pasó y pasó Careos y más careos Y por último el juez los sentenció A treinta años de estar en prisión Todos los testigos eran falsos Así lo decían los rock and rolleros Y las personas que atestiguaron Y las personas que atestiguaron para ellos De la noche a la mañana desaparecieron Esos son mi comandante Vamos a darles pa' atrás Pinches perros parados No se la van a acabar No se la van a acabar Sirenas llorando Balazos al aire Ventadas de madre Dice a los judiciales Uniformados Golpes por aquí Golpes por allá El chivo expiatorio Había caído ya Golpes por aquí Golpes por allá Golpes por allá Golpes por aquí Golpes por allá Golpes por allá Golpes por allá El chivo expiatorio Había caído ya Golpes por aquí Golpes por allá La noche perfecta Pa' roca en rollar Quince largos años Se aventaron en presidio Soportando injusticias Un delito no cometido Quince primaveras Esperando su inocencia Quince primaveras Se pasaron a ir Detrás la reja Esos son mi comandante Vamos a darles pa' atrás Pinches pelos parados No se la van a acabar No se la van a acabar Sirenas llorando Balazos al aire Ventadas de madre Le decían los judiciales Uniformados Sangre por aquí Sangre por allá El chivo expiatorio Había caído ya Sangre por aquí Sangre por allá La noche lloraba Que barbaridad Sangre por aquí Sangre por allá El chivo expiatorio Había caído ya Sangre por aquí Sangre por allá La noche perfecta Pa' roca en rollar La noche perfecta La noche perfecta Composa La noche perfecta La noche perfecta Gracias por ver el video.